El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI USA pone a disposición su repositorio institucional. El objetivo del repositorio institucional es visibilizar, posicionar y difundir los contenidos académicos, científicos e institucionales facilitando la preservación, conservación y disponibilidad de los documentos generados en forma digital. Tenemos tres actores para el repositorio que es donde vamos a llevar los documentos que produce cada unidad. El primero son las facultades con los trabajos de grado y las tesis, el segundo son la editorial con todos los libros, está la oficina de virtualidad con los recursos digitales y el centro de investigaciones. Los recursos que vamos a poder cargar en el repositorio institucional son, van a depender de cada unidad, la oficina de virtualidad, recursos de aprendizaje para el centro de investigación, todo lo que tienen que ver con artículos de investigación, informes, artículos cortos, artículos de revisión, ponencias, resúmenes, entre otros. En la editorial va a recibir todos los libros que queramos colocar en acceso abierto, capítulos de libros, revistas científicas y de divulgación. Y las facultades van a tener a cargo los trabajos de grado, las tesis y los sílabos que quieran cargar. El flujo de trabajo va a depender de cada unidad. Para los trabajos de grado y las tesis van a depender de las facultades y cada estudiante va a subir su trabajo de grado y su tesis a través del autoarchivo. Para los documentos de investigación van a ingresar por la unidad de investigaciones siguiendo los parámetros establecidos. Lo que tiene que ver con recursos de aprendizaje van a ingresar por la oficina de virtualidad y la editorial va a, todo lo que tiene que ver con libros, van a ingresar por medio de investigaciones. Los derechos de autor, cada recurso va a tener sucesión de derechos, entonces la vamos a poder consultar por medio de la página web. Estrategias de visibilidad para la producción de nuestros investigadores y autores. Entonces la primera, normalizar la firma de nuestros autores investigadores, es siempre firmar de la misma manera los documentos. Para ello tiene que ver las tres perfiles de los investigadores, que la firma esté de acuerdo a cómo nosotros firmamos los documentos. Entonces si mi nombre es Adriana Marcela González, siempre voy a utilizar los mismos datos para firmar. La segunda estrategia está en crear y compartir entre las unidades una base de datos entre autores e investigadores. La unidad de investigaciones ha hecho una base de datos, verifique que su nombre y sus datos estén allí, para que nosotros podamos siempre autenticarlos de la misma manera en el momento en que subimos los documentos al repositorio. Tercero, compartir en redes sociales los documentos cargados. Entre nosotros mismos podemos ayudar a la visibilidad de los documentos. Entonces si yo tengo un documento sobre pedagogía y en las aulas y dentro de la facultad de educación lo podemos utilizar, entonces hagamos uso de los documentos. Los docentes pueden compartir las publicaciones de otros docentes. Se puede compartir también por redes sociales para ayudar a la visibilidad. Citar y referenciar entre las mismas comunidades los documentos trabajados. Utilizar la misma producción de nuestros docentes. Entonces podemos compartir las publicaciones en el aula y hacer que nuestros estudiantes nos citen. Lo mismo en los trabajos de grado. Cuando estemos dirigiendo algún trabajo de grado, podemos ayudar a compartir la producción de nuestros docentes. En la parte de bibliografía, revisando que los estudiantes citen a los docentes y los trabajen desde allí. Quinta, utilizar y capacitar a los investigadores en herramientas del CRAI USTA. El CRAI USTA tiene dos herramientas de investigación que pueden ayudar a visibilizar a nuestros investigadores. La primera es Scopus y la segunda es Web of Science. Podemos pedir capacitación acerca de estas herramientas si no sabemos utilizarlas. Sexta, trabajar con el CRAI USTA. Actividades de divulgación. El CRAI tiene actividades como el café con el autor que nos ayuda a presentar los libros que tenemos en la universidad. Los invitamos a hacer uso de los servicios y recursos que tenemos en el CRAI USTA.